Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primero de los dos días de este taller que tenemos acerca de cómo realizar presentaciones en público. La idea del taller en estos dos días es llevaros desde el principio, desde me cuelga en el marrón que tengo que hacer una presentación o tengo un cliente al que tengo que hacer una buena presentación y cómo la llevo, ¿de acuerdo? Hasta me pongo delante de él y se lo cuento. Todos esos pasos. La tenemos dividida en dos sesiones, como pudisteis ver en el programa. La idea de hoy es llevaros hasta el momento antes de hacer la presentación, ¿de acuerdo? Yo sí os daré algún consejo de cuando uno se pone aquí delante, ¿qué le cuenta a la gente que te destine ahí abajo o que tiene delante? Y en la sesión de mañana la dedicaréis íntegramente con Lorena Gil a esa parte, a cómo hablar en público, cómo transmitir esa idea que tanto esfuerzo se ha llevado, de acuerdo, lo que hablaremos hoy desde la idea original hasta todo el desarrollo de lo que a día de hoy es la herramienta básica que normalmente vas a utilizar, que es PowerPoint. Y cuando digo PowerPoint, digo PowerPoint, digo Keynote, digo la aplicación de OpenOffice o digo incluso, yo qué sé. Ay, se me ha ido ahora totalmente. Un Prezi o cualquier otro tipo de presentación de herramienta que utilicemos, ¿de acuerdo? Es decir, sabéis que a día de hoy se siguen dando presentaciones de otro tipo, pero lo habitual es desde luego un apoyo audiovisual que tengáis detrás o de un lado en un momento dado que os ayude a transmitir esa idea, ¿de acuerdo? Yo quiero empezar, si me permitís, con una pequeña historia. Voy a contar una historia de cómo a mí me surge el dar clases o el ponerme aquí o dar talleres o dar seminarios o ponerme aquí con toda la cara a explicaros a vosotros cómo creo que se tienen que hacer presentaciones, porque hay que tener un poquito de morro para hacer estas cosas, ¿de acuerdo? Y a mí esto me surge por un proyecto que presentamos hace ya unos cuantos años a la CAM, cuando antes de que la CAM hizo pum, ¿de acuerdo? Que era Camón Business. En ese momento, la CAM, como sabéis, tenía una serie de ulas Camón, empezó originalmente en Alicante, después tuvo Murcia, y otro en Alicante y Estigarreras, y luego otra en Madrid, que es Camón Madrid, ¿de acuerdo? Que originalmente eran unas salas de creación artística, muy ligadas a tecnologías. Lo que trataba de ser era un punto de encuentro entre gente con afición a las tecnologías y artistas que posiblemente no tuviesen todos los medios a su alcance y ponían esos medios a disposición de la gente. Como podéis ver aquí en los ordenadores, o como tenéis en la sala audiovisual que tienen aquí, con todos los focos y con toda la pantalla verde y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, hubo un momento, ahora cinco o seis años, en el cual a la ULA CAM se le decidió tratar de añadir a este componente artístico-tecnológico un componente de emprendedores, que era la nueva moda y a la que todo el mundo se tenía que sumar, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar hacer algo para emprendedores. Bueno, pues en ese momento, los jefes de entonces de la ULA CAM, de la obra social de la CAM, se ponen en contacto con vamos a hacer algo con emprendedores, ¿con quién hablamos? Hablamos con el Colegio de Economistas. Yo emprendedores con el Colegio de Economistas hace mucho tiempo, el caso es que al final rebota aquello en distintos trozos, y como estas cosas le tocan, es Carlos, haz una presentación para que podamos hacerle la CAM de qué podemos hacer para apoyar a los emprendedores. Y lo que se nos ocurrió fue hacer un concurso de ideas empresariales, ¿de acuerdo? Algo que ahora tenemos mucho más de moda, que se hace constantemente, que entonces se hacía, pero no había tanto, ¿de acuerdo? La idea surgió Common Minutes 20, este es el primer póster de la primera edición, absolutamente horrendo, después de la segunda fue un poquito mejor, ¿de acuerdo? Bueno, la idea de Common Minutes 20 era, nosotros recibíamos ideas empresariales, está copiado el formato de Test Class 50 de algún otro concurso americano, si notáis, nosotros recibíamos todas las solicitudes, explicadas en un paso o con el plan, cada uno lo quisiera contarnos, teníamos un equipo de tutores que llamaba a toda la gente por teléfono para que expandiese su idea, porque una cosa es ponerse a escribir y otra cosa es que te la cuente, ¿de acuerdo? Y la gente, una de las cosas que inicialmente detectamos era que le costaba horrores explicar su idea por escrito. Todo lo sencillo que es cuando encontramos a un amigacho de qué estás haciendo, te va a salvar y se lo cuentas en tres minutos sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que tratamos de replicar nosotros por teléfono, porque nos vimos que cuando había que ponerla en papel eso era harto complicado. Y de verdad, luego hablabas con ellos y en tres minutos se lo habían explicado perfectamente. Bueno, pues esa es una de las cosas que intentamos hacer desde el principio del concurso. Y luego la otra es el jurado elegía a 20 finalistas que tenían 7 minutos para exponer su idea delante del público. La idea final era, los 20 finalistas, como veis aquí están en el aula de Camón Madrid, las tres ediciones, lo que hacían era, se subían a una tarima similar a esta de aquí, que hay en Camón Alicante, y en 7 minutos hablaban a la gente del jurado, al público habría unas 100 personas de la edición, porque es solamente claro, si son 20 finalistas, pensan simplemente que llevas uno o dos acompañantes, pues ya te metes en 80 o 90 personas. Había un ganador, el ganador se llevaba a 10.000 euros. Ni pieto polvo y paja, no tenía que hablar de la empresa, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, evidentemente la gente quería hacer la presentación lo mejor posible. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta desde el principio, y que además yo me puse muy pesado en hacerlo, es, vamos a ver que nos cuenten primero a nosotros cómo va a hacer la presentación. Porque, hombre, al final, si tú organizas esto, pues tienes el topulito de que la cosa salga bien, y quieres que las presentaciones sean lo mejor posible, y que la gente cuente realmente cuál es su idea. Y lo que nos dimos cuenta es, una vez más, que a la gente le costaba horrores. Si ya le costaba ponerse por escrito, pues imaginaros a alguien que no tenía costumbre de subirse al seminario, ponerse aquí arriba, hablar delante de 100 personas, algunos desconocidos, algunos de sus propios familiares, sabiendo que se estaba jugando 10.000 euros. Pues no era del todo sencillo. ¿De acuerdo? La gente se alargaba demasiado del tiempo, y éramos muy receptivos, porque al final necesitaban meter 20 durante la mañana, entonces, si tenías 7 minutos, tenías 7, no tenías 14 minutos, que era lo habitual que la gente se alargase. ¿De acuerdo? Se iba por los cerros de Úbeda, no se daba aquellas cosas que siempre contaba que funcionaban, no se lo preparaban. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos es hacer un ensayo. De hecho, en las partidas de la segunda edición, hacíamos dos ensayos premios, en los cuales ellos venían, nos contaban, y yo hacía, yo junto con el equipo de tutores, de críticos, una especie de operación triunfo, en el cual cada uno de nosotros machacaba, con mala leche a veces cuando, pero siempre con la idea de mejorar esto, porque tenéis otros 19 que van a hacer lo mejor que vosotros, si no. ¿De acuerdo? ¿Cómo podían mejorar esa presentación? Y como os decía al principio de esta pequeña historia, ¿qué tengo yo para ser así de chulo y decirle a alguien eso lo estás haciendo mal, o eso funciona? Bueno, pues lo primero es, yo llevo mucho tiempo haciendo mal las presentaciones. A mí esto de la tecnología siempre me ha molado, entonces, pues yo desde principios de siglo, me dio por hacer las presentaciones de mis clases en la universidad, utilizando PowerPoint, antes de que hubiese cañones en todos los aulas con moralla espiritual, pues yo cogía el portátil en ese momento que llevaba yo, y cogía mi cañón, que solamente había uno en toda la consejería del edificio, en la migra de Hernández de Nelche, me subía al aula al S, lo conectaba yo, y funcionaba. Entonces, yo ya hacía todas estas, absolutamente insoportables para mis alumnos, en el cual tenían todo esto escrito, les tocaba leer, ¿de acuerdo? Ya mucho tiempo haciendo esto. Y luego es que me gustó, y empecé a leer, y uno empieza a leer, y empieza a investigar, y empieza a ver distintas formas de hacer la presentación, ¿de acuerdo? Y entonces, pues uno empieza a comprar libros, empieza a leer blogs, inicialmente solo en inglés, a día de hoy hay alguna cosita más en español, de gente aficionada a esto, de al final, cómo mejor podemos transmitir nuestra idea, de cómo mejor podemos contar aquello que sabemos que queremos contar, pero que nos cuesta en ocasiones lograr articular a gente, ¿de acuerdo? a la que tenemos que convencer de algo, al final yo me estoy aquí a la presentación por algo, yo quiero convenceros de que así es como se hace mejor, porque es mi trabajo en este momento, pero lo normal es que esto se lo vais a contar, o porque es un final de curso, o porque es alguna asignatura, o porque es un proyecto que queréis venderle a alguien, o porque tenéis un cliente de alguien al que queréis vender un producto, un servicio. al final, ¿de acuerdo? Tenemos que transmitir esa idea. A lo largo de esta tarde, ¿de acuerdo? Leemos un descanso a mitad de curso, pero la idea es recorrer estos tres fases, como os he dicho al principio, desde la idea original, de cómo, ¿de acuerdo? ideamos qué es lo que vamos a contar, pasando después por la parte del diseño, de cómo nos cogemos el ordenador y ya diseñamos la presentación en sí, y un poquito del delivery de lo que es la presentación en sí, porque como os digo, la parte fuerte de la presentación la veréis durante las tres horas de la semana que viene. Perdóname, de mañana. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vimos? Lo primero que creo que tienes que hacer cuando vayáis a hacer una presentación de PowerPoint, es preguntaros si realmente lo mejor es hacer una presentación de PowerPoint. Es decir, esta es la herramienta adecuada para lo que yo quiero explicar. Hoy por hoy, todo por defecto va a PowerPoint, pero a veces no lo es. Yo tengo asignaturas en las cuales es mucho más sencillo explicarlas con pizarra como toda la vida, sea de estas blancas o incluso de estas antiguas, ¿de acuerdo? Que con un PowerPoint. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que el alumno vea cómo se va construyendo un determinado... cómo se va añadiendo distintas cosas y es mucho más sencillo hacer eso, ¿de acuerdo? En ese momento, en vivo y en directo, que tener un programa de ordenador que te lo vaya construyendo poco a poco al cual le vas dando el paso. A veces, esto es lo mejor. ¿De acuerdo? A veces, si lo que tenemos es un producto que queremos enseñar, demostrémoslo, enseñémoslo, no tengamos miedo. Mañana que Apple tiene la presentación, ¿de acuerdo? Ellos constantemente utilizarán un PowerPoint, un Keynote igual que yo, ¿de acuerdo? Pero habrá un momento cuando vayan a demostrar el nuevo iPhone en el cual pondrán demo en la pantalla grande y sacarán y demostrarán en vivo y en directo cómo funciona ese aparato. Si yo quiero vender un producto, la mejor forma de enseñar cómo funciona ese producto es mostrar el producto, no hacer un PowerPoint sobre cómo funciona el producto. Luego tendré alguno con las características técnicas, tendré alguno con alguna cosa que quiera destacar, pero si quiero enseñar el producto, le eche, enseña el producto. La gente de Monolotia es muy claro, cuando quiere presentar una nueva colección, no hace un PowerPoint con la nueva colección, hace un pase de modelos. Hay veces en los cuales lo que queremos discutir es extremadamente complejo. Pues si es muy complejo que la gente se lo lee de su casa y se venga a la reunión preparado. Te explico. Si con un PowerPoint no es suficiente, porque lo que necesitamos es leernos 60 páginas de información densa con muchísimos números, no nos volvamos locos en vamos a hacer un PowerPoint porque hay que hacer un PowerPoint. No, habrá que hacer un PowerPoint si queremos después para la reunión de los puntos o alguna cosa que podamos destacar, pero si realmente es algo lo suficientemente complejo, pues habrá que elaborar un documento que todo el mundo se lo lea que todo el mundo tenga previsto eso y entonces podamos discutir sobre él. Es que todo no va a caber aquí. ¿De acuerdo? Y hay determinadas ocasiones en las cuales lo más sencillo es poder sacar adelante sin nada detrás y hablar. Esta es una imagen que yo capté en una actividad que se hace en la provincia de Alicante que se llama Emprenem Jungs que es Emprendemos Juntos. ¿De acuerdo? Aquí, en la sala de logos esto está pagado en parte con fondos europeos de los que queden todavía, ayuntamientos por todos los lados, sindicatos, todo el mundo metido. Son unos actos que dos o tres veces al año se realizan en el cual se llevan a distintos emprendedores que cuentan su experiencia. ¿De acuerdo? Se suelen hacer varios talleres paralelos a primera hora, seis o siete talleres y luego hay dos o tres conferencias grandes de gente que normalmente viene de fuera medianamente importante. Este señor que se ve tan borroso del fondo se llama Fernando Polo. Él es uno de los co-creadores de Territorio Creativo que es una de las agencias de creatividad de diseño más importantes de España sobre todo en tema 2.0 y ellos nacieron siendo 2.0. El cliente más significativo es Telefónica, tienen ciento y pico empleados, ese tipo de cosas. Yo a Fernando lo vi la primera vez en un Entendemos Juntos como os digo que se hizo en Elche. Recordaré toda la vida porque Fernando iba detrás de una chica que habló su experiencia con su empresa de zapatos y era una charla muy muy buena porque además ella les contaba todos los problemas que tenía siendo una chica joven en el mundo del zapato en un ramo que sigue siendo tremendamente machista tremendamente antiguo para muchas de las cosas y ella contaba todos los choques que se había encontrado cómo había podido superarlos cómo podía hacerlos. Solo tuvo un problema y es que la conferencia fue terriblemente aburrida. Le habían dado 15 minutos se fue a 32 minutos la gente ya se lo tomaba a risa al final y ella dio toda la charla así. El portátil suyo era aquí hasta aquí arriba tenía un PowerPoint se había comprado el portátil tres días antes porque de hecho no tenía el adaptador tuvimos que encontrar un adaptador para poder ponerlo y le iba dando una detrás de otra y leyendo aquí y como os digo 15 minutos. Y de verdad que es de estas cosas que te fastidian porque el hecho de lo que estaba contando realmente era interesante y realmente era una cosa más en el sitio donde era en Elche y contándolo bien contado pero se perdía totalmente el mensaje y lo único que quería es por Dios que termine ya. Justo detrás le tocaba a Fernando yo pude tomarme un café con él después y me dijo yo llevaba una diapositiva yo llevaba un PowerPoint preparado para contar para contar la experiencia de mi empresa es lo que quería contar es como en plenas crisis deja su trabajo en telefónica para fundar su empresa y como todo el mundo le dice estás totalmente sonado estás loco ¿qué haces dejando perdonarme en IBM? tu trabajo para montar una empresa justo en plena crisis pero él se levantó se puso delante dijo no me pongas el PowerPoint y habló durante 15 minutos ¿qué es lo que consiguió? rompió totalmente con lo anterior estábamos hartos de ver por el PowerPoint posiblemente sería buenísimo el PowerPoint pero después de la experiencia anterior lo que estábamos es por Dios otro más no él salió con toda la experiencia de su vida que claro que te la sabes porque si ya no sabes tú tu experiencia de vida tenemos un problema y quedó de miedo yo no os digo que vayáis a hacer esto pero sí que lo tengáis en cuenta a veces aunque no sea lo óptimo sí que por lo que pueda venir antes por romper la tónica de la charla ¿de acuerdo? esto puede funcionar claro que lo tienes que saber si no tienes un problema como veremos después pero claro era su vida si no se sabe su vida como os decía antes ¿de acuerdo? ahora por el bien de la charla por el bien de las próximas dos horas y media que nos quedan pensemos que sí hemos valorado todas las distintas alternativas que tenemos y hemos decidido que efectivamente lo que nos conviene es hacer un PowerPoint vamos a hacer una presentación con PowerPoint si eso es así por favor lo primero que tenéis que hacer es iros al ordenador y hacer esto cerrad el ordenador cerrad el ordenador por Dios cerrad el ordenador ¿por qué uno se va al ordenador a hacer la presentación? porque son las 8 y media de la noche le acaban de llamar le dicen mañana te toca la presentación a las 10 porque Manolo se ha puesto enfermo ¿qué coño me estás contando? ¿qué sigue? se ha puesto enfermo que tiene que hacer la presentación eso no es una presentación eso es un marrón entonces cuando uno le cae un marrón sale de la mejor forma posible entonces hacer lo que queráis pero eso no es una presentación esta presentación es importante yo lo que os voy a contar hombre son algunos trucos y tal pero no os voy a mentir esto lleva tiempo la presentación que yo voy a contar durante estas 3 horas evidentemente no se me ha aburrido bien en el tren desde Torrellano esto requiere trabajo como todo en esta vida entonces antes incluso de pensar si haces el PowerPoint es pensar ¿vale la pena hacer esta presentación? ¿por qué estoy haciendo esto? mi nota de la senatura depende de esta presentación pues tendrás que tomártela en serio depende a qué cliente me compre o no de esta presentación leche pues si ya has dedicado el tiempo a hacer las labores de marketing a editar los folletos a tener la aplicación a lo que sea es que dependes de esto para la venta tendrás que tomártelo en serio no lo dejes como para última hora y ahora hago el PowerPoint otra cosa insisto es un marrón un marrón es un marrón punto pelota pero si realmente esto es importante tratarlo como algo importante dedicarle tiempo ¿de acuerdo? aquí cada uno es un mundo yo supongo que mis queridas hijas que van a cumplir dos años en cuestión de 10 días ellas se aclararán con el iPad para hacer sus procesos iniciales yo soy análogo yo cuando tengo que hacer una presentación necesito bolígrafo y papel aquí como os digo cada uno es un mundo pero coger esa herramienta que habitualmente utilicéis si alguien está acostumbrado a utilizar un programa de notas mentales en el iPad que lo utilice ¿de acuerdo? si alguien lo que mejor se le da es bolígrafo y papel bolígrafo y papel con lo que os sentéis más naturalmente dados ¿de acuerdo? ir ahí y a partir de ahí soltar ideas yo tengo amigos que son extremadamente gráficos y utilizan este tipo de documentos o este tipo de papel que tiene como si fuese una especie de storyboard ¿de acuerdo? yo soy lo más negado al ser azul de segura para dibujar cualquier cosa entonces jamás en la vida tengo esto pero si por ejemplo me sirve lo de las listas yo soy muy estudiante de hacer listas poniendo ideas una detrás de otra y luego unirlas como os digo aquí es lo que a cada uno les sirva mejor todos tienen la costumbre igual que cada uno estudiamos distinto yo voy a mostrar dos cosas que yo ¿de acuerdo? hay gente que yo conozco que utiliza post-its y cada post-it es una idea y las va colocando conforme se le van ocurriendo las va soltando en una especie de brainstorming personal las va escribiendo y luego las trata de ordenar ¿no? a mí como os digo soy muy dado a hacer listas voy haciendo puntitos y luego hago mucho dibujito y hago mucha tontería ¿de acuerdo? cosas que vayan sirviendo este es el cómo se me ocurrió o cómo traté de elaborar esta charla en concreto ¿de acuerdo? es una especie de mapa mental muy rudimentario muy saltándose algunos de los límites del mapa mental la idea del mapa mental yo lo cueldo luego tenéis en internet todos los recursos del mundo que queráis o algunos de los libros ¿de acuerdo? es partimos de una idea inicial yo quería hacer una clase sobre diseño de presentaciones y sueltas ideas vas escribiendo distintas ideas con distintas ramas y tratas de unirlas entre sí ¿de acuerdo? entonces yo tenía todas estas ramas si fijáis aquí tengo una preparación dos diseño tres presentaciones ese dos y ese tres yo no lo puse desde el principio conforme se me fueron ocurriendo ideas y las fui uniendo entre sí pensé esta es una buena forma de ordenarlo habitualmente para una charla tres partes suelen funcionar muy bien dos son pocas una no le dejas a la gente lo suficiente claro más de cuatro de acuerdo son un poquito exagerados tres suelen funcionar bien pues uno va construyéndose lo que quiere contar como os digo esto cada uno como sea más cómodo como sea más sencillo sea subrayar libros sea lo que se funcione eso sí al final de todo esto cuando terminéis de establecer qué es lo que vais a querer contar siempre 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 tenéis que tener claro cuál es vuestra idea puede ser una pueden ser dos pueden ser tres no muchas más dentro de quince días si alguien nos pregunta qué hiciste hace quince días o qué tal el curso aquel de presentaciones que habéis apuntado ¿de acuerdo? todos y cada uno de vosotros de aquí se acordará de una dos o tres cosas nunca de más no nos acordamos de más cosas puedo tirar mano de los apuntes y ver qué es lo que contó Carlos ese día pero cuando nosotros vamos a una conferencia o una charla o damos una clase siempre nos acordamos de una dos o tres cosas nunca de más pero tampoco nunca de menos es imposible no acordarte de algo ya tiene que ser muy mala muy mala más que mala muy aburrida para que no te acuerdes de algo porque si eres muy mala también te acuerdas de una o dos o tres cosas la clave aquí ¿cuál es? la clave es yo quiero que vosotros os acordéis de la una dos o tres cosas que yo quiero que os acordéis sabiendo que seguro que os acordáis de esas cosas tenéis que hacer pero tengo que hacer todo lo posible para que os acordéis de las que yo quiero de la idea que yo quiero transmitir de cuáles son los conceptos clares que yo quiero contarlos con esa charla es el precio del producto es la diferencia con la competencia es la capacidad de reciclaje que tiene es ¿qué es? ¿cuál es la idea clave que queréis transmitir a la persona a la que le estáis contando la idea? y tenerla muy clara todo lo demás es una construcción alrededor todo lo demás es una historia todo lo demás es el cuento que rodea esa moraleja ¿por qué cuando cantamos un cuento no vamos directamente a la moraleja si es lo que queda al final? porque es mucho más sencillo transmitir la moraleja si tenemos el cuento previo a todos nos gustan las historias no podemos evitarlo nos encanta ir al cine porque nos cuenta historias nos encanta ver series de televisión porque nos cuentan historias leemos libros porque nos cuentan historias desde el principio de los tiempos desde que nos reuníamos alrededor del fuego después de haber cazado y estas cosas nos vuelven locos las historias utilicemos esa arma ¿para qué? para transmitir la idea la idea las dos ideas las tres ideas no más que vosotros queréis porque con eso se quedará la gente dentro de 15 días cuando nadie recuerde esa historia cuando nadie recuerde las diapositivas cuando nadie recuerde lo demás se quedarán con esa una, dos, tres ideas que queréis transmitir ¿de acuerdo? ya tenemos claro lo que queremos contar partimos del supuesto de que esto no es un marrón de última hora sino es realmente tengo tiempo para prepararlo tengo una, dos semanas cinco días un mes y medio lo que sea y he llegado a cuál es mi idea sé lo que quiero transmitir tengo claro el armazón alrededor del cual yo puedo contar eso ¿de acuerdo? lo primero que hay que hacer en este momento es pararse stop ahora que ya tengo la idea si os dais cuenta todo lo que hemos hecho es mucho trabajo para llegar a tres ideas claves pero claro es que si no lo hemos hecho antes no tengo esas ideas claves no sé qué voy a contar aquí me paro y digo vamos a ver de aquello que se me había ocurrido al principio en el mapa mental en la lista de cosas que quería contar en lo que fuese me sirve todo me ayuda todo a contar la idea todo lo que yo tenía originalmente pensado me permite transmitir mejor mi idea o no o hay dos cositas que apunté al principio porque me hacían gracia o porque pensaba que podía estar bien pero luego se me ha ido por otro lado y no voy a transmitirlo todo aquello que no me ayuda a transmitir la idea cortarlo podarlo quitarlo de en medio ¿por qué? porque puede ser muy gracioso aislado puede ser muy entretenido puede ser muchas cosas pero si no me ayuda la idea pues será para contarle a los amigos en el bar será para utilizarlo en otra presentación o será para utilizarlo en el fondo de pantalla no tiene sentido en esta presentación no tiene que ser bonito tiene que ser bonito y ayudar a la idea no tiene que ser gracioso tiene que ser gracioso y ayudar a la idea un chiste al principio que rompa el hielo y te permite entonces entrar mejor sí sirve un chiste media es que no tiene nada que ver con lo que estás transmitiendo no te sirve te corta el ritmo ¿entendéis? esto aquí es algo complicado se te puede ocurrir algo muy 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 entretenido que te ha gustado muchísimo y no quieres quitarlo de hecho porque me ha costado un montón de trabajo pero aquí aún todavía no tengo el powerpoint todavía no tengo todo desarrollarlo es relativamente sencillo cortarlo conforme adelantemos conforme llevemos más trabajo invertido va a ser mucho más complicado cortarlo como veremos después pero hay que podarlo si no ayuda la idea no tiene sentido que esté ¿de acuerdo? ¿tenemos claro que queremos contar la idea? sí, ¿verdad? empezado con esto soy un poquito ya como hemos conseguido la idea tenemos las dos tres ideas que queremos contar ahora ya me puedo ir al ordenador a diseñar mi presentación ¿de acuerdo? diseñar no es decorar decorar es para los donuts decorar es para los pasteles decorar es para las casas decorar no es para una presentación una presentación insisto, no tiene que ser mona tiene que ser mona transmitiendo mi idea tiene que ser moderna transmitiendo mi idea si no es una presentación muy mona ¿qué contó? no lo sé pero la presentación era muy mona ¿esa es la idea que queremos transmitir? porque esa es la que vamos a transmitir esa es muy dada en Prezi a mí Prezi me gusta pero creo que habitualmente lo que ocurre con la presentación de Prezi si no se ha trabajado es ¿cómo era? muy chula muy moderna se movía mucho ¿y qué te ha contado? no lo sé pero era chulísima la presentación ya ¿pero qué te ha contado? ¿de acuerdo? si habéis visto algún Prezi eso es ese día siempre te queda bueno pues ya he consumido una te quedan dos espero que lo hayas hecho los días de hoy yo he visto alguna muy buena yo recuerdo la tercera edición de Camón Business 20 había una muy muy chula un par de hecho recuerdo muy buenas uno además de un chico de aquí de Murcia pero creo que tiene ese problema suele ser muy rompedora muy novedosa pero se queda en ser muy rompedora muy novedosa ¿vale? diseñar como insisto no es decorar decorar para los pasteles nosotros vamos a hacer algo que me permita transmitir la idea todos hemos sufrido alguna de estas ¿verdad? ¿vale? esta es la clásica presentación que hace unos 10 años se estilaba de hecho yo no sé si habéis oído alguna vez hablar de la regla 177 en presentaciones yo creo que es tan desuso pero en un tiempo lo que se decía es que las presentaciones tenían que ser 177 me explico una idea por transparencia no más de 7 puntos y no más de 7 palabras por punto esta cumple esta regla perfectamente y hace que la segunda diapositiva ya estéis la mitad con el móvil metiéndose en Twitter y la otra mitad pasando de mí lógico, normal yo también lo haría ¿qué problemas tiene esta presentación? pues hombre lo primero es es irregible ¿vale? cosas que tiene mira que está en latín aún así todos y cada uno de nosotros se empeñó en leerla porque no podemos evitarlo me ponen letras y yo leo con lo cual si yo empiezo a hablar tengo dos opciones o bien os dejo leer y me callo o lo que habitualmente hace la gente que es esto y ponéis a leer vosotros leéis siempre mucho más rápido que yo lo que yo hablo y mira que yo hablo rápido con lo cual cuando vosotros habéis terminado de leer yo voy por el medio yo sigo leyendo a partir de entonces con lo que ocurre es la primera diapositiva bien la segunda bien la tercera como ya sabéis el ritmo que vamos a leer nuevamente me meto en twitter en facebook a ver que ha pasado ¿de acuerdo? esta ¿de acuerdo? ¿son todas así? no hombre suele ser le faltan un par de cosas una principal es algo ahí muy pequeñico para que tenga que hacer así a ver que le se pone ¿de acuerdo? esta es fundamental normalmente suele ser la página web pero puede ser cualquier cosa lo clave es que haya algo aquí abajo muy pequeñito que tenga que hacer ahí y entonces es cuando lo has perdido esta es clave esta es el contador de tortura ¿cuánto me deja de soportar? ¿de acuerdo? desde las pocas cosas medio decentes ya sabemos que llegamos a 5.31 bueno pues calculando que esto ha sido media hora 31 madre de dios ¿de qué no vamos a estar a las 8.30? ¿no me llamará nadie por teléfono con algo urgente? esta es fundamental ¿de acuerdo? esta también es clave como hay un hueco en blanco arriba vamos a mover el título y ponemos una imagen a poder ser con la gota de agua bien vista porque no vamos a pagar por la foto y le eche aquí me queda un hueco muy grande vamos a meter otra foto un poquito más grande esto es una muerte por PowerPoint ¿de acuerdo? esto es lo que tradicionalmente si leís en algún curso de internet se conoce como muerte por PowerPoint ¿por qué se hace esto? hay dos razones fundamentales la primera es que el puñetero programa casi te incita no digo que se obliga pero desde luego se incita a hacerlo cuando uno abre PowerPoint esto es lo primero que le sale y uno que es muy cumplidor se le dicen que edite título pues edita título y se le dicen aquí abajo que agrega texto pues agrega texto y una detrás de otra y una detrás de otra y una detrás de otra porque ya que está y dice hombre leche no sabrá Microsoft lo que tengo que hacer porque voy a cambiarlo ¿de acuerdo? la segunda toda la puñetera vida de los profesores cuando éramos noveles teníamos pánico en las primeras clases porque no te sabías lo que querías contar y entonces lo que hacías en mi época era irte con los apuntes en la mano enrollados o con el libro y notabas o con algún papel en el que te habías apuntado una chuleta pues ahora resulta que la chuleta tiene 5 metros y medio por 3 metros cuando yo no me sé la lección me leo la chuleta la ventaja es que me han puesto la chuleta aquí tengo que daros la palabra para regla eso sí es cierto pero la leche la han puesto aquí esta es la típica del marrón de cuando uno se gire y se pone a leer cuando la hizo ayer a la última hora y evidentemente no sabe lo que está hablando e insisto eso es un marrón si yo estoy explicando mi producto es decir de lo que yo como la leche tendrá que sabértelo si no te sabes esto entonces ¿qué te tienes que saber? y si no pues entonces tenías que hacer esta presentación esto como os decía era la típica muerte por powerpoint ¿de acuerdo? otra muy típica es sobre lo que no he criticado antes es el borde este no es demasiado criminal tiene un bordecito blanco la mar de mono decorado el borde es mono precioso ¿para qué lo hago? esto es como si yo tengo un pintor y de repente le quito todo el reborde del lienzo ¿por qué lo quitas? luego si quieres decídelo ¿pero por qué te anulas automáticamente? y este como os digo es uno de los peores imaginaros lo típico es y ahora una franja azul aquí en medio que hace así ¿por qué? lo único que consigues es esto esta franja amarilla es preciosa preciosa en abstracto cuando tengo que poner texto dentro ¿para qué me sirve? para que no se lea la combinación de colores claro es que lo hice a un taller a Maura no me fijé que el rojo sobre amarillo era terrorífico este punto de aquí es el típico de siempre que le di el último enter no me dejo borrarlo este es ayer a las 2 de la mañana el de las 2 de la mañana es este porque claro no voy a revisarlo a las 2 entonces te queda un último puntito ¿vale? yo lo que quiero contaros a lo largo de acuerdo hasta el descanso es ¿qué podemos hacer para mejorar este tipo de presentaciones? que siempre las tenemos ahí y ya sabemos cómo hacerlas yo quiero hablaros del poder de 3 grandes cosas que yo utilizo para las presentaciones muchas de las cuales ya estáis viendo la primera es el poder de las imágenes la segunda es el poder del vídeo y la tercera es el poder de los objetos de algo físico de algo tangible de algo que yo os puedo enseñar que podéis tocar ¿de acuerdo? el poder de las imágenes fijaros la diferencia entre que yo vaya a hablaros de accidente en Fórmula 1 y os ponga esto y empecéis a leer a que yo vaya a hablaros de accidente en Fórmula 1 y os ponga esto y ahora os hablo ¿qué conseguimos con esto? pues el impacto emocional valga ¿de acuerdo? la maldita gracia del impacto es totalmente distinto la imagen me permite poneros en situación lo que transmite la imagen es esa sensación de la hostia y ahora que ya estáis con el miedo en el cuerpo del loñazo que se han pegado ahora os puedo hablar claro pero os lo tengo que contar de viva voz de nada me sirve el tenerlo aquí en el escrito porque entonces perdemos esa magia perdemos esa atención que yo he conseguido en este momento que es tremendamente complicado de conseguirlo y cada vez más ¿de acuerdo? antes de la telefonía móvil hombre pues uno se llevaba el libro o hablaba con el compañero pero a día de hoy agachas la cabeza te coges el móvil y lo ha arreglado tienes entretenimiento en las próximas dos horas y pierdes a la gente ¿de acuerdo? son dos cosas totalmente distintas pero te lo tienes que saber ¿esto quiere decir que con imágenes que no utilicemos texto? no necesariamente aunque lo que habéis visto en la presentación hasta ahora yo no soy demasiado dado a utilizar texto cuando utilizo texto lo utilizo que se vea bien a lo mejor quiero recalcar que voy a hablar de la logística de Inditex esta es una diapositiva de una de las tres clases que doy yo ¿de acuerdo? si voy a hablar de la logística de Inditex que sería claro Inditex y de la logística ¿de acuerdo? más palabras yo alguna vez ¿de acuerdo? si quiero hacer una cita puedes poner la cita siempre que se lea fácil persona que sea ¿de acuerdo? y poquito más esta es de las diapositivas con más texto que yo puedo enseñar nunca y aquí tienes que decidir si lo que quieres es callarte y que la gente la lea ¿de acuerdo? o leérsela a la gente ¿de acuerdo? dime algo así algo así pero que tengas claro que quieres contar ¿estás poniendo la frase porque no te la sabes de memoria? ¿estás poniendo la frase porque no quieres ¿cuántas vas a poner? una cosa es una cita puntual que te ayuda a reforzarlo una una 50 seguidas de estos es otra cosa es no me sé lo que quiero contar y la tengo detrás mi preferencia imágenes de estas las mínimas posibles creo que queda mucho mejor que tu cites mucho más de chulo también es cierto pero ¿de acuerdo? a mí me gusta esto y ahora hablo ¿de acuerdo? cada uno tiene su estilo yo os digo evidentemente tengo que enseñar como yo las doy muy bien muy bonito Carlos ¿y dónde sacamos las imágenes? ¿de dónde conseguimos las imágenes? yo os voy a enseñar seis sitios donde yo las saco para este tipo de presentaciones ¿de acuerdo? la primera es como todo en esta vida Google ¿de acuerdo? Google tiene un buscador como sabéis a día de hoy es mucho más sencillo de proceder aparte del web de toda la vida tiene ahora un porrón de buscadores más que podéis acceder y el segundo siempre es este de imágenes ¿de acuerdo? lo único que hace uno es cliquear aquí y busca imágenes el tipo que quiera ¿vale? cosa importante si buscáis en Google el tamaño las imágenes como veremos después tiene que estar a alta resolución a muy altísima no pero mínimo 1024 x 768 yo pondría yo no buscaría no pondría ninguna imagen que esté por debajo de 1024 x 768 que a día de hoy no es una cosa exagerada si me apuráis 800 x 600 ¿por qué? porque vuestra presentación va a estar a esta resolución cuando vosotros sabréis un nuevo documento en Keynote o en PowerPoint o en el que sea os dice cualquier que sea la resolución y el mínimo va a ser 800 x 600 yo haría ya a día de hoy con los cañones que podéis encontrar 1024 x 768 ¿de acuerdo? entonces toda imagen por debajo de eso se va a ver pixelada y nosotros las imágenes pixeladas no las toleramos estamos acostumbrados a leer revistas de muy alta resolución estamos acostumbrados incluso aquí a ver esto con alta resolución los vídeos luego veremos que es justo lo contrario YouTube ha hecho que un vídeo absolutamente despreciable de calidad lo aguantemos sin problemas pero las imágenes nos extrañan ¿de acuerdo? entonces siempre por favor aquí darle a grande primero y si no la encontráis luego a mediano pero buscarla siempre como grande otro sitio donde podéis encontrar es Flickr ahora que parece que la está apañando un poquito Flickr es un gran repositorio en el que hay todo un poquito ¿de acuerdo? hay imágenes libres de derechos hay otras imágenes que hay que ir como hay otras en las cuales tienen los registros restringidos luego hablemos si queréis un poquito del tema de los derechos del tipo de presentación que vayáis a hacer ¿de acuerdo? en el que podéis encontrar muchísimas cosas chulísimas ¿de acuerdo? Flickr estuvo muy abandonado de la mano de Dios de Yahoo durante unos 60 años parece que lo está volviendo a retomar de hecho hace no más de 3 o 4 meses hicieron el rediseño de la página principal de la aplicación móvil para que se pareciese en alguna cosa a Instagram ¿de acuerdo? cosas así Graham también es otro sitio suyo para poder encontrar cosas yo no lo utilizo habitualmente pero se puede encontrar cosas bastante decentes otro sitio donde yo suelo utilizarlo es un repositorio de imágenes estas suelen estar libres de derechos si no es para motivos comerciales ¿de acuerdo? la página está horrible el sitio se llama Stock Exchange pero es este de aquí es xc.hu ¿de acuerdo? esto es una página independiente que ahora la he comprado la siguiente que os voy a enseñar suelen ser imágenes profesionales ¿de acuerdo? o al menos con la suficiente calidad yo de fotografía como el dibujo para mí soy horrible para hacer fotos entre un amateur pro y un profesional a mí me parecen todos muy buenos aquí se pueden encontrar está en inglés eso sí así que el concepto que queréis buscar hay que buscarlo en inglés que yo sepa no lo han traducido todavía aquí yo encontré bastantes bastantes de las que véis en la presentación están aquí y la gran ventaja es que aquí siempre las encontré en la resolución lo tienen desde el tamaño original a tamaño más cortitos todas las tenéis ¿vale? si alguna vez necesitáis una imagen muy 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 buena que no encontréis en ningún otro sitio preferentemente si aparte de para la presentación lo necesitáis la necesitáis para una campaña de promoción o para lo que sea yo me iría a este o al siguiente que os voy a contar que es iStockFoto este es el mayor repositorio fuera ya de barbaridades para revistas y para periódicos ¿de acuerdo? para particulares para cositas de andar al alfón por casa de fotografías profesionales esta la ventaja que tiene es que tendríais que mirar pero las fotos os permiten utilizarla con fines publicitarios con fines comerciales ¿de acuerdo? utilizar una de Google pues tiene sus problemas ¿de acuerdo? si vas a utilizarlo con eso una de Yahoo una de Flickr exactamente igual aquí están hechas con idea de venderse para que lo utilicéis para eso por ejemplo la que nosotros utilizamos para la segunda edición de Camus 1020 la compramos de aquí era una imagen en concreto que yo tenía en la cabeza que quería alguien con una bombilla encima y encontramos la imagen de una chica con las gafas subidas así que tiene una bombilla en una pizarra de dibujo de detrás esta la encontré aquí después de tres cuartos de hora volviéndome loco en cualquier otro sitio algo realmente similar aquí tenía 14 para elegir pues tan pasa no son exageradamente caras no son gratis ¿de acuerdo? hay estos fotos si no ha cambiado se paga por el tamaño cuanto más grande la queráis más se paga ¿de acuerdo? dime tienes que liarte las condiciones ¿en qué puedes utilizarla? ¿de acuerdo? normalmente no podrás enterar muy grandes si son multinacionales pero para una cosita local o incluso provincial o incluso nacional ¿de acuerdo? hay que leerse los derechos lo que venga ahí adentro o el abogado que se los lea y va a funcionar ¿de acuerdo? similar a esta mirar esta foto que no es tan famosa pero yo últimamente es la que más utilizo para cuando quiero hacer como os digo ¿es para utilizarla para todas las presentaciones? posiblemente no ahora si esta es la presentación una vez más por una situación esta es la presentación del cliente al que quiero facturarle unos 15.000 euros al año y esta es la imagen que creo que a mí me ayuda a convencer a esta persona ¿vale? la pena gastarse 50 euros en la imagen ¿sí o no? pues pensarlo a lo mejor sí a lo mejor no encuentro otra que no pero pensadlo en esos términos es que no es me tomo café es que es la presentación que necesito para vender el producto dime ¿con estos Flickers ¿sí? Flickers son gratuitas pero no tienes todos los derechos entonces tienes que leer si tienes los derechos si vas a utilizar la confines comerciales ve a esto Flickers puede que tengas alguna puede que no te busques ningún follón puede que te busques un follón si quieres tenerlo todo seguro y todo de me cubro las espaldas esta o la siguiente que te enseño ahora que es esta perdóname se me ha ido la mano que es Shutterstock.com yo esta es a nivel profesional la que utilizo últimamente ¿por qué? no tiene tanto como yStockFoto pero sí tiene un montón y cada vez más tiene tanto fotos como vídeos ¿de acuerdo? como sonidos la anterior también en esta tú pagas independientemente del tamaño que tenga y estas fotos si vas a querer hacer una valla necesitas la foto a muy alta resolución y te va a costar 130, 150 incluso más esta con el precio que no recuerdo lo que era pero yo creo que sobre los 15 euros 17 euros que lo pagamos con el IVA tienes el tamaño más grande que puedes conseguir para hacer prácticamente una valla exterior ¿de acuerdo? como os digo para todas las presentaciones posiblemente no si tenéis una idea clarísima de quiero esto en concreto es más habitual que lo tengáis aquí que una búsqueda en Google y si vais a querer algo con fines comerciales pues ¿de acuerdo? leeros muy bien cuáles son las condiciones no busquéis un problema por ese lado dime para volverte loco yo lo recuerdo siempre del este que te digo yo de Camus Mini 20 yo no sé por qué porque me empeñé al final porque al final uno tira primero siempre lo gratis y segundo a Google pero yo lo he deseado desde el principio la hora y media que yo perdí en aquello para al final acabar conectando la foto pues me hubiese ido de stock foto y acabo antes ¿de acuerdo? y más aún si es un proyecto que me ha costado 5.000 euros montar Leche no te vuelvas loco vete a una imagen profesional ¿vale? os he dicho que os he podido enseñar 6 sitios donde sacar las fotos y estos son 5 el sexto es que utilicemos la cámara a veces la mejor forma de sitismo claro lo que quiero hacer es Leche toma la foto tú ¿tienes claro que quieres eso de ahí? Soma la foto yo recuerdo uno de ay señor como se llama esa mujer hay una escritora de libros de presentaciones bastante conocido ella tiene una empresa que es la primera empresa que se dedica a hacer presentaciones ¿de acuerdo? para clientes Nancy Duarte ¿de acuerdo? Duarte se hizo famosa porque le hizo la presentación a Algor o cogió ¿de acuerdo? lo que Algor tenía en papelicos le hizo la primera presentación antes de que hiciese la película de una ovedad ¿de acuerdo? Nancy Duarte cuenta en su libro que una de las veces que se dieron cuenta de cómo hacer presentaciones querían hacer una cosa con letras de algún alfabeto de sopa de letras buscando, buscando, buscando y dijeron estamos idiotas se fueron a un supermercado compraron una bolsa de sopas de letras cogieron la cámara y le hicieron una foto ¿de acuerdo? yo la tontería que se ha hecho al principio de cerrar el ordenador al principio closing computer close laptop close no sé qué una hora Carlos está ese imbécil tenía el portátil delante cogí el iPhone y hice la tontería que habéis visto a veces ¿de acuerdo? lo más sencillo es ahí desde luego si sos aficionado a esa fotografía y tenéis una cámara decente no hay nada que discutir pero más aún a día de hoy todos llegamos en el puñetero y luego os he ido una cámara de la suficiente calidad para hacer una foto que la presentación queda de lujo nadie va a tener una cámara ¿de acuerdo? por debajo de 1028x768 no, es muchísimo más grande de hecho ¿de acuerdo? no va a caber entonces imagen pensar cuando tengáis la clara ¿de acuerdo? puedo hacerlo con mi cámara porque además va a quedar más personal va a quedar exactamente como la queréis ¿de acuerdo? muy bien seis sitios para sacar las imágenes problemas de las imágenes errores comunes que se tienen con las imágenes ¿qué cosas ocurren? esta es de las más habituales esta es una foto de baja resolución que hemos forzado para que quepa lo máximo mirar que estamos a oscura que el cañón está en el quinto carajo ahí y aún así se ve borrosa y nos extraña ¿qué pasa ahí? ¿qué le ha ocurrido con la imagen? ¿se le ha fastidiado el ordenador? ¿se ha fastidiado? ¿se ha borrado de repente? ¿de acuerdo? nos extraña no estamos acostumbrados a que las imágenes se estén borrosas y ¿de acuerdo? es totalmente distinta aquí tienes el golpe emocional que te permite contar la película es uy, se ha empañado aquello y has perdido a la gente y todas las horas que te ha costado buscar la imagen no sirve de nada porque la gente se queda con ¿se ha empañado el proyector? ¿qué ha pasado aquí en medio? entonces necesitáis que la imagen esté a alta resolución por muy lejos esté el cañón por muy da lo mismo ¿de acuerdo? no recibimos bien las imágenes a baja resolución porque estamos acostumbrados a que la imagen se vea bien ¿de acuerdo? siguiente esta es muy típica bueno, si la imagen es pequeña pues entonces lo que hago es ponerla ahí en medio como no puedo forzarla porque si no se queda pixelada la pongo en un cuadrito sí pero no es lo mismo el impacto emocional de esto y esto no es el mismo las imágenes sangrando las imágenes que se pierden en los bordes es el cine esto el blanco ese y aunque esté en negro pierde fuerza no es tan grande no es lo mismo la tele en casa que el cine sigue sin serlo pues por estas cosas esta esta es la típica de acabar la presentación ayer a las 2 de la mañana entonces no me fijé que la foto la había movido un poquito me acuerdo de verdad esta tengo la imagen la tengo a tamaño completo la va pero no la ajusté o se me fue el dedo o no sé qué es lo que pasó esta es la típica de las 2 de la mañana no tenía tiempo de revisarlas porque lo que uno que hace después es revisarlas una por una que están todos bien y antes de la presentación yo vengo aquí ¿de acuerdo? ¿qué ocurre con esto? pues si tenéis suerte y el cañón no está muy bien enfocado a lo mejor esto de aquí se come y no se ve si no pues lo que ocurre es que todo el mundo uy ¿qué le ha pasado ahí? se le ha movido y eso es con lo que os voy a quedar ¿qué ha pasado? se le ha movido y has perdido la fuerza ¿oscuro? parece igual pero nuevamente pierdes totalmente la fuerza las letras que nos comentamos antes y si quiero poner letras si quieres poner letras ponlas esto no es poner letras es una capullada esto es como está cuerpo 12 por defecto en el programa escribo y además como está en blanco escribo ¿qué es lo que consigue? pues que la gente mire ahí en medio y no vea nada ¿quieres que se lea logística? ponlo en grande lo suficientemente grande para que se lea esta es otra típica de ayer a las 2 de la mañana lo he puesto en grande lo he puesto en blanco no me he fijado que el fondo es blanco o a lo mejor en el portátil que se ve mejor la resolución el contraste no hay ningún problema aquí terrorífico y no me doy cuenta claro hasta que esta tela que esté aquí de 30 personas y tienes que pedir perdón de lo siento que no se vea ¿de acuerdo? quiero que se vea ¿blanco sobre negro se lea? sí negro sobre blanco también aquí va por manías si ya quiero que se vean las letras mejor pasarse ¿de acuerdo? posiblemente sobre este gris se vea el blanco sí pero sobre el negro es sobrísimo yo le casco un redor de negro quiero hacer además el bordecito este que es un poquito ¿de acuerdo? no meteríamos en si aquí estoy buscando decorar más que diseñar realmente pero al menos que se lea si quiero que se lea logística que se lea este es el poder de las imágenes lo que quiero transmitiros es os va a ayudar a transmitir lo que queráis contar no es sustitutivo de lo que hoy vayáis a contar pero sí refuerza lo que queráis transmitir en el mensaje os he dicho antes que vamos a hablar de imágenes de vídeos y de objetos ¿de acuerdo? vídeo ¿dónde podemos encontrar vídeos? 800.000 millones de sitios ¿de acuerdo? ¿queréis algo más profesional? Vimeo al final YouTube ¿cómo conseguimos bajar obtener o hacer con YouTube? ¿de acuerdo? pues constantemente cambian las apps y rollos por el estilo así que búsqued en Google rápida cómo bajar vídeos de YouTube o enlazáis mi recomendación encarecida es que lo bajéis que lo tengo en el ordenador y entonces lo controlo no sea cosa que Wi-Fi se haya caído ese día que el Internet no funcione que lo que sea el que va aquí hombre si se mejora el disco duro ya hay poquita cosa más que hacer ¿no? hay cosas que hacer que te hagan dos o tres copias pero al menos que lo controles ¿de acuerdo? controlar la medida de lo posible los vídeos ¿vale? ¿para qué me sirven los vídeos? bueno pues vuelvo con el ejemplo que yo os contaba de mi clase en la que yo hablo un poquito de la logística de Inditex yo puedo hablar de la logística de Inditex de dos formas una es esto lo que voy a ver siempre está dentro de lo que cabe no es tan clara pero ya la mitad de lo que estáis leyendo ya ibais por aquí yo todavía no he empezado a hablar yo no empezaré a decir que hay 600 millones de prendas al año ya pasáis de mí ¿para qué me vais a oír? ya vais por el final todo se perdería ¿de acuerdo? hay una gran diferencia entre que yo os cuente la logística de Inditex contando esto a que yo haga esto ¿sabían que en España está la fábrica textil de uno de los líderes mundiales en venta de ropa? es Inditex produce y comercializa 600 millones de prendas al año ¿quieren saber cómo funciona? donde nos encontramos es en el polígono industrial de Inditex donde hay 11 fábricas que responden a esta forma tipo de trabajo después de la orden dada por las tiendas los equipos de diseño han trabajado ya han desarrollado sus nuevos modelos han reaccionado con esa información recibida de las tiendas y han enviado aquí el patrón esa información hay que colocarla dentro de la tela y hay patronistas especiales que desarrollan ese trabajo realmente impecable equipos que van colocando cada una de las piezas de una determinada prenda en una tela bastante más amplia y las telas se van colocando por capas encima de las mesas de corte este proceso es ciertamente importante por cuanto la colocación de esa capa va a permitir un corte más preciso de cada una de las telas y en esta segunda parte de la mesa lo que ocurre es al contrario hay una presión hacia abajo en donde una presión de aire que permite succionar el aire de cada una de las capas que exista la menor cantidad de aire entre unas y otras de tal forma que el corte sea lo más preciso que se pueda con la tela cortada lo que hacemos es enviar nuestros talleres colaboradores de forma inmediata para confeccionar cada una de las prendas este proceso es quizás uno de los más delicados porque de ahí vamos a pasar al momento de calidad estos colaboradores están siempre en el entorno es lo que llamamos producción de flexibilidad la producción de proximidad que nos permite reaccionar de forma inmediata y constante a las demandas de los clientes una vez que la prenda está confeccionada llega la prenda aquí al punto en el que nos encontramos en el que es el último o la última revisión que la prenda va a tener antes de llegar a la tienda y requiere un control minucioso de cada una de las partes con planchado correspondiente de cada una de las partes de la prenda tanto mangas cuellos cuerpo después de este control de calidad lo que va a hacer es desde aquí ir a la plataforma logística y lo que tienen que hacer las plataformas logísticas es distribuirlas a las más de 3.900 tiendas que hay en todo el mundo hay dos tipos de prenda fundamentalmente uno en tipo de prenda doblada y un tipo de prenda que va colgada con lo cual lo que tenemos es que nos llegan las cajas de una referencia a partir de ahí esas prendas se van distribuyendo en el carrusel en cada una de las bandejas del carrusel y cada una de esas bandejas lo que hace es depositarlo en una determinada caja específica que va a ser la que se va a distribuir finalmente a la tienda en cada uno de los continentes en donde está presente cada una de las tiendas en el caso de la prenda colgada el funcionamiento es similar la logística es algo más compleja por cuanto la prenda no va a dejar de estar en una percha desde que sale de fábrica hasta que llega a tienda la distribución en las plataformas logísticas tiene que estar especialmente preparada para que admitir las perchas y que estas perchas vayan ordenándose a la hora de distribuirse a cada una de las tiendas y a partir de ahí en los muelles de carga también tiene que estar especialmente preparados mediante un sistema de barras para introducirlos en los camiones y de los camiones también hay que tener un sistema especial para ser transportados a través de los aviones de la misma forma y con las mismas características de calidad para que lleguen en su perfecto estado a cada una de las tiendas la fabricación de una prenda lleva entre dos y tres semanas y la respuesta desde que se ha identificado una determinada tendencia por parte de la tienda y que ha hecho o ha realizado ese pedido tiene que estar en menos de 48 horas en cada una de las tiendas lo que permite es a los equipos de diseño a estos equipos de trabajo que trabajan permanentemente con las tiendas en realizar al cabo del año en torno a 27.000 diferentes referencias 27.000 diferentes colecciones en 2007 se produjeron 625 millones de prendas en todo el grupo significa en las 7 cadenas que tenía 2007 en 2008 van a ser 8 las cadenas que forman parte del grupo pero en 2007 fueron 625 millones de prendas los que se produjeron y distribuyeron en todo el mundo lo primero que conseguimos es romper la dinámica en la que tengamos por muy bonita que tengas la voz por muy bien que hables por mucho que tengas es al final todo el rato ir a la misma persona entonces sirve para cambiar ese todo ¿de acuerdo? os permite a vosotros fundamentalmente descansar ese es el momento en el cual yo puedo mirar el reloj si yo me pongo a mirar el reloj aquí quedó fatal quedó de uy qué prisa tiene este tío por la raza de casa en cambio cuando pones el vídeo tú te vas atrás y ese es el momento en el que tranquilizas aquí no aquí estás en tensión aquí estás contándole a la gente lo que quieres contarle allá atrás sí y además allá atrás habéis visto dónde he mirado yo ¿de acuerdo? vosotros estáis mirando el vídeo es imposible que no mires el vídeo no hay forma esto viene de ¿de acuerdo? del principio de los tiempos son imágenes en movimiento con sonido es un tigre que nos va a comer no es un vídeo vale me relajo pero tengo que mirarlo primero es imposible el golpe es el ruido tenemos que verlo imágenes en movimiento con sonido siempre tenemos que mirarlo así que sabéis que vais a tener la atención de la gente aquí segurísimo voy detrás pensáis me queda esto, esto y esto este es el tiempo que llevo voy bien, voy mal ¿se me ha olvidado algo? ahora es el momento cuando subo si hay algo realmente importante que se me ha podido olvidar que os lo pueda atrás es decir ¿de acuerdo? no en medio aquí no me puedo parar a pensar con mucho de Nancy Duarte que era muy feo ¿de acuerdo? ese es el momento ¿ventajas e inconvenientes de los vídeos? estamos muy 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 determinados en los vídeos a día de hoy por lo que nos ha traído YouTube tiene una gran ventaja que es la resolución no es un problema que el vídeo tenga baja resolución lo soportamos por mucho que ahora ya tenemos 1080p en YouTube estamos acostumbrados a que no se vean de todo bien leche las cadenas han vivido durante un montón de tiempo con espacios de la licuadora y la batidora no sé qué más cogiendo vídeos de YouTube en televisión aquí igual problema no aguantamos vídeos tan largos ¿de acuerdo? salvo que sea algo que realmente nos interesa si la moda nos va lo justo al minuto y medio ya estoy desconectando bien Carlos vale ya voy a hacer otra cosa y este es un vídeo extraordinariamente largo salvo que realmente nos interese mucho el tema cosas que funcionan muy bien con los vídeos anuncios 30 segundos 45 segundos es el mejor de los casos un reportaje cortito de minuto minuto y medio suelen funcionar muy bien porque suelen utilizar humor a veces la gente incluso lo conozca ya ¿de acuerdo? con lo cual se incrementa y duran lo justo para que no se pierda esa atención no os dejan mucho tiempo para respirar a vosotros ni para el restaurante pero al menos eso lo ganáis ¿de acuerdo? inconvenientes o reconsejos a la hora de utilizar el vídeo no sin imágenes no aquí menos todavía porque imágenes aún tenía una razón por la cual hacemos un recuadro en blanco con el vídeo en tamaño original este es el tamaño original del vídeo aquí no tiene sentido porque soportamos perfectamente el hecho de que sea muy pixelado no hay problema en el vídeo no hay problema en la imagen sí ¿de acuerdo? entonces vídeo tamaño completo cine en algún caso yo he visto hacer algo como esto ¿de acuerdo? que es poner esto y entonces haces así y el vídeo en uno de los cuadrantes porque no quieres que salga grande es mono es efectista pero nuevamente si lo que quieres es que durante los próximos cuatro minutos la gente mira aquí pues no tiene más sentido que utilices los otros tres cuadrantes ¿de acuerdo? o sea lo que sea una cosa muy muy puntual para hacer una gracia yo no os lo recomiendo recomiendo que lo hagáis a punto de completo ¿de acuerdo? ¿sí? ¿preguntas hasta aquí? ¿tenemos todo claro? ¿sí? ese es el poder de las imágenes ese es el poder que tiene el vídeo para utilizarlo ¿de acuerdo? las imágenes como veis es el 90 al 95% de las presentaciones que yo normalmente utilizo el vídeo sirve para romper para cambiar la mano teniendo un momento dado en el cual es demasiado largo lo que estáis contando para volver ese pico de atención para que descanséis vosotros ¿de acuerdo? esto cansa un porro si lo estás haciendo bien estás presente y estás totalmente atento a lo que estás haciendo si estás así cansa menos ¿de acuerdo? descansamos aquí paramos 20 minutitos si os parece bien volvemos retomamos con la tercera parte que nos queda que es el poder de lo físico ¿de acuerdo? y tiramos hacia adelante ¿sí? son y 5 a las 6 y media ¿me parece bien? muy bien que hay en Camón Alicante y en 7 minutos hablaban a la gente del jurado en el público habría unas 100 personas de la edición porque solamente claro si son 20 finalistas pensan simplemente que llevas uno o dos acompañantes pues ya te metes eso en 80 o 90 personas había un ganador el ganador se llevaba 10.000 euros ni impuesto polvo y paja no tenía que ir a la empresa ni nada por el estilo ¿de acuerdo? entonces claro evidentemente la gente quería hacer la presentación lo mejor posible una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta desde el principio y que además yo me puse muy pesado en hacerlo es vamos a ver que nos cuenten primero a nosotros cómo va a hacer la presentación porque hombre al final si tú organizas esto pues tienes el topolito de que la cosa salga bien y quieres que las presentaciones sean lo mejor posible y que la gente cuente realmente cuál es su idea ¿no? y lo que nos dimos cuenta es una vez más que a la gente le costaba horrores si ya le costaba ponerse por escrito pues imaginaros a alguien que no tenía costumbre de subir al escenario ponerse aquí arriba hablar delante de 100 personas algunos desconocidos algunos de sus propios familiares sabiendo que se estaba jugando 10.000 euros pues no era del todo sencillo ¿de acuerdo? la gente pues se alargaba demasiado del tiempo y éramos muy restrictivos porque al final necesitaban meter 20 durante la mañana entonces si tenías 7 minutos tenías 7 no tenías 14 minutos que era lo habitual que la gente se alargase ¿de acuerdo? se iba por los cerros de Úbeda no se daba aquellas cosas que siempre contaba que funcionaban no se lo preparaban ¿de acuerdo? entonces lo que hicimos es hacer un ensayo de hecho en las partidas de la segunda edición hacíamos dos ensayos premios en los cuales ellos venían nos contaban y yo hacía yo junto con el equipo de tutores de críticos una especie de operación triunfo en el cual cada uno de nosotros machacaba con mala leche de vez de cuando pero siempre con la idea de mejorar esto porque tenéis otros 19 que van a hacer lo mejor que vosotros si no ¿de acuerdo? ¿cómo podían hacer mejorar esa presentación? y como os decía al principio de esta pequeña historia ¿qué tengo yo para ser así de chulo y decirle a alguien eso lo estás haciendo mal o eso funciona? bueno pues lo primero es yo llevo mucho tiempo haciendo mal las presentaciones a mí esto de la tecnología siempre me ha molado entonces pues yo desde principios de siglo me dio por hacer las presentaciones desde mi clase en la universidad buenas tardes a todos bienvenidos al primero de los dos días de este taller que tenemos acerca de cómo realizar presentaciones en público la idea del taller en estos dos días es llevaros desde el principio desde me cuelga en el marrón que tengo que hacer una presentación o tengo un cliente al que tengo que hacer una buena presentación y cómo la llevo ¿de acuerdo? hasta me pongo delante de él y se lo cuento todos esos pasos la tenemos dividida en dos sesiones como pudiste ver en el programa la idea de hoy es llevaros hasta el momento antes de hacer la presentación ¿de acuerdo? yo si os daré algún consejo de cuando uno se pone aquí delante qué le cuenta a la gente que te destine ahí abajo o que tiene delante y en la sesión de mañana la dedicaréis íntegramente con Lorena Gil a esa parte a cómo hablar en público cómo transmitir esa idea que tanto esfuerzo se ha llevado de acuerdo lo que hablaremos hoy desde la idea original hasta todo el desarrollo de lo que a día de hoy es la herramienta básica que normalmente vas a utilizar que es PowerPoint y cuando digo PowerPoint digo PowerPoint digo Keynote digo la aplicación de OpenOffice o digo incluso yo que sé ay se me ha ido ahora totalmente un Prezi o cualquier otro tipo de presentación de herramienta que utilicemos ¿de acuerdo? es decir sabéis que a día de hoy se siguen dando presentaciones de otro tipo pero lo habitual es desde luego un apoyo audiovisual que tengáis detrás o en un momento dado que os ayude a transmitir ese idea ¿de acuerdo? yo quiero empezar si me permitís con una pequeña historia voy a contar una historia de cómo a mí me surge el dar clases o el ponerme aquí o dar talleres o dar seminarios o ponerme aquí con toda la cara explicaros a vosotros cómo creo que se tiene que hacer presentaciones porque hay que tener un poquito de morro para hacer estas cosas ¿de acuerdo? y a mí esto me surge por un proyecto que presentamos hace ya unos cuantos años a la CAM cuando antes de que la CAM hizo pum ¿de acuerdo? que era Camón Business en ese momento la CAM como sabéis tenía una serie de Eulas Camón empezó originalmente en Alicante después tuvo Murcia y otro en Alicante y Estigarreras y luego otra en Madrid que es Camón Madrid ¿de acuerdo? que originalmente eran unas salas de creación artística muy ligadas a tecnologías lo que trataba de ser era un punto de encuentro entre gente con afición a las tecnologías y artistas que posiblemente no tuviesen todos los medios a su alcance y ponían esos medios a disposición de la gente como podéis ver aquí los ordenadores o como tenéis en la sala audiovisual que tienen aquí con todos los focos y con toda la pantalla verde y todo lo demás ¿de acuerdo? hubo un momento ahora cinco o seis años en el cual a la aula Camón se le decidió tratar de añadir a este componente artístico-tecnológico un componente de emprendedores que era la nueva moda y a la que todo el mundo se tenía que sumar ¿de acuerdo? y vamos a intentar hacer algo para emprendedores bueno pues en ese momento los jefes de entonces de la aula Cam de la obra social de la Cam se ponen en contacto con vamos a hacer algo con emprendedores ¿con quién hablamos? hablamos con el colegio de economistas yo me pertenejo al colegio de economistas hace mucho tiempo el caso es que al final rebota aquello en distintos trozos y como estas cosas se tocan es Carlos haz una presentación para que podamos hacerle la Cam de qué podemos hacer para apoyar a los emprendedores y lo que se nos ocurrió fue hacer un concurso de ideas empresariales ¿de acuerdo? algo que ahora tenemos mucho más de moda que se hace constantemente que entonces se hacía pero no había tanto ¿de acuerdo? la idea surgió Common Minus 20 este es el primer póster de la primera edición absolutamente horrendo después de la segunda fue un poquito mejor ¿de acuerdo? la idea de Common Minus 20 era nosotros recibíamos ideas empresariales está copiado el formato de Test Class 50 de algún otro concurso americano si os notáis nosotros recibíamos todas las solicitudes escriptadas en un paso o con el plan cada uno lo quisiera contarnos teníamos un equipo de tutores que llamaba a toda la gente por teléfono para que expandiese su idea porque una cosa es ponerse a escribir y otra cosa es que te la cuente ¿de acuerdo? y la gente una de las cosas que inicialmente detectamos era que le costaba horrores explicar su idea por escrito todo lo sencillo que es cuando encontramos un amigacho de que estás haciendo te va a salvar y se lo cuentas en 3 minutos sin ningún tipo de problema ¿de acuerdo? pues eso es lo que tratamos de replicar nosotros por teléfono porque nos vimos que cuando había que ponerlo en papel eso era harto complicado y de verdad luego hablabas con ellos y en 3 minutos se lo habían explicado perfectamente bueno pues esa es una de las cosas que intentamos hacer desde el principio del concurso y luego la otra es el jurado elegía 20 finalistas que tenían 7 minutos para exponer su idea delante del público ¿de acuerdo? la idea final era los 20 finalistas como veis aquí están en el aula que acaban en Madrid las 3 ediciones lo que hacían era se subían a una tarima similar a esta de aquí utilizando PowerPoint antes de que hubiese cañones en todos los aulas como ahora ya es ritual pues yo cogía el portátil en ese momento que llevaba yo y cogía mi cañón que solamente había uno en toda la consejería del edificio en la miguelo Hernández en Elche me subía el aula al S lo conectaba yo y funcionaba entonces yo ya hacía todas estas absolutamente insoportables para mis alumnos en el cual tenían todo esto escrito les tocaba leer ¿de acuerdo? ya mucho tiempo haciendo esto y luego es que me gustó y empecé a leer y uno empieza a leer y empieza a investigar y empieza a ver distintas formas de hacer la presentación ¿de acuerdo? y entonces uno empieza a comprar libros empieza a leer blogs inicialmente solo en inglés a día de hoy hay alguna cosita más en español de gente aficionada a esto de al final cómo mejor podemos transmitir nuestra idea de cómo mejor podemos contar aquello que sabemos que queremos contar pero que nos cuesta en ocasiones lograr articular a gente ¿de acuerdo? a la que tenemos que convencer de algo al final yo me estoy aquí a la presentación por algo yo quiero convenceros de que así es como se hace mejor porque es mi trabajo en este momento pero lo normal es que esto se lo vais a contar o porque es un final de curso o porque es alguna asignatura o porque es un proyecto que queréis venderle a alguien o porque tenéis un cliente de alguien al que queréis vender un producto o un servicio al final ¿de acuerdo? tenemos que transmitir esa idea a lo largo de esta tarde ¿de acuerdo? leemos un descanso a mitad de curso pero la idea es recorrer estos tres fases como os he dicho al principio desde la idea original de cómo de acuerdo ideamos qué es lo que vamos a contar pasando después por la parte del diseño de cómo nos cogemos el ordenador y ya diseñamos la presentación en sí y un poquito un poquito del delivery de lo que es la presentación en sí porque como os digo la parte fuerte de la presentación la veréis durante las tres horas de la semana que viene perdóname de mañana ¿de acuerdo? ¿alguna duda hasta aquí? lo primero que creo que tienes que hacer cuando vayas a hacer una presentación de PowerPoint es preguntaros si realmente lo mejor es hacer una presentación de PowerPoint es decir esta es la herramienta adecuada para lo que yo quiero explicar hoy por hoy todo por defecto va a PowerPoint pero a veces no lo es yo tengo asignaturas en las cuales es mucho más sencillo explicarlas con pizarra como toda la vida sea de estas blancas o incluso de estas antiguas ¿de acuerdo? que con un PowerPoint ¿por qué? porque lo que quiero es que el alumno vea cómo se va construyendo un determinado cómo se va añadiendo distintas cosas y es mucho más sencillo hacer eso ¿de acuerdo? en ese momento en vivo y en directo que tener un programa de ordenador que te lo vaya construyendo poco a poco al cual le vas dando el paso a veces esto es lo mejor ¿de acuerdo? a veces si lo que tenemos es un producto que queremos enseñar demostrémoslo enseñémoslo no tengamos miedo mañana que Apple tiene la presentación ¿de acuerdo? ellos constantemente utilizarán un PowerPoint un Keynote igual que yo ¿de acuerdo? pero habrá un momento cuando vayan a demostrar el nuevo iPhone en el cual pondrán demo en la pantalla grande y sacarán y te mostrarán en vivo y en directo cómo funciona ese aparato si yo quiero vender un producto la mejor forma de enseñar cómo funciona ese producto es mostrar el producto no hacer un PowerPoint sobre cómo funciona el producto ¿tendré alguno con las características técnicas? ¿tendré alguno con alguna cosa que quiera destacar? pero si quiero enseñar el producto le eche de enseñar el producto la gente en el modelo lo tiene muy claro cuando quiere presentar una nueva colección no hace un PowerPoint con la nueva colección hace un pase de modelo hay veces en los cuales lo que queremos discutir es extremadamente complejo pues si es muy complejo que la gente se lo lee a su casa y se venga a la reunión preparado te explico si con un PowerPoint no es suficiente porque lo que necesitamos es leernos 60 páginas de información densa con muchísimos números no nos volvamos locos vamos a hacer un PowerPoint porque hay que hacer un PowerPoint no habrá que hacer un PowerPoint si queremos después para la reunión de los puntos o alguna cosa que podamos destacar pero si realmente es algo lo suficientemente complejo pues habrá que elaborar un documento que todo el mundo se lo lea que todo el mundo tenga previsto eso y entonces podamos discutir sobre él es que todo no va a caber aquí ¿de acuerdo? y hay determinadas ocasiones en las cuales lo más sencillo es poder sacar adelante sin nada detrás y hablar esta es una imagen que yo capté en que yo